Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de la Estrategia del Día Argentina. Mi nombre es Tomás Carrió, soy editor de Bloomberg Línea, y en este martes feriado, por el Día de la Independencia, los invito a escuchar una entrevista con el analista político Lucas Romero, director de Sinopsis, a quien le preguntamos qué lectura hace de la firma del Acta de Mayo, la nueva etapa del gobierno que se inicia con la llegada de Federico Sturzenegger al gabinete, y las crisis de liderazgo que se observan dentro de los distintos bloques opositores. Lucas, ¿qué lectura haces de este Acta de Mayo que firmaron Milet y Gobernadores en estas últimas horas? ¿Qué crees que buscó el oficialismo con esta convocatoria? Bueno, hay una cuestión de forma y una cuestión de fondo. Y en la cuestión de forma está todo lo que tiene que ver con la puesta en escena, o sea, lo que transmitió la puesta en escena del presidente firmando el acta con gobernadores. ¿Y por qué hago esta aclaración de estas dos dimensiones? Porque si uno analiza el rasgo más sobresaliente de la naturaleza de este proceso político, el que tenemos en curso, es la restricción decisional que opera sobre este poder ejecutivo. Este es un gobierno en minoría, puede tomar decisiones dentro del ámbito de la facultad del poder ejecutivo, pero tiene que tomar una serie de decisiones para enfrentar su principal desafío, que es el de ordenar la economía, en conjunto con otros actores. Tiene que sancionar leyes. Y desde el comienzo de este ciclo estaban presentes todos los interrogantes que planteaba un gobierno en minoría. Con lo cual creo que acá hubo un intento bastante deliberado y evidente del gobierno de mostrar que detrás de estas ideas que están plasmadas allí en el acta, que son ideas compatibles con el rumbo, la orientación del programa de gobierno, bueno, hay un consenso político, un apoyo mayoritario a esas ideas. Creo que allí estaba o allí radicaba el principal objetivo que tenía el gobierno con este acta. Claro, porque si uno observa los 10 puntos del pacto de mayo, pareciera ser que en su mayoría son lineamientos muy genéricos de buenas intenciones, sin plazos para ninguna de todas estas metas, y pareciera el acta tener en ese caso una finalidad más simbólica que práctica. Ahora, ¿crees que eso puede llegar a tener algún tipo de efecto? Bueno, sí, coincido y ratifico la observación. De hecho, no podría decir que es un ramillete de buenas intenciones. Muy general, no tenemos detalles de qué tipo de reforma impositiva, no tenemos detalles de qué tipo de reforma previsional, no tenemos detalles de qué tipo de reforma laboral. Todas las aspiraciones que están plasmadas allí son muy genéricas. Y en algún punto, la generalidad del detalle de los puntos está asociada a la potencialidad de la convocatoria. Un presidente en minoría va a poder convocar a muchos si el acta era genérica o el acta era muy ambigua, porque si era muy específica ya requería un tipo de discusión distinta con los firmantes. Entonces, en algún punto creo que el gobierno buscó que sea muy amplio para que puedan ser convocados de diversos sectores. ¿Consecuencias? Bueno, digamos, esa ambigüedad hace que sea muy difícil pensar que la zona firma de esta acta pueda producir efectos legales, jurídicos o políticos de manera directa. Claro, claramente es un compromiso. En todo caso, después habrá que ver cuál es el nivel de cumplimiento de ese compromiso del resto de los actores, pero eso se verá en la discusión de los instrumentos. Es cierto que el presidente, a la misma vez que convocó a la firma de esta acta, dio a conocer que se va a constituir un Consejo de Mayo, lo llamó así, del Poder Ejecutivo. Ahora, el problema que tiene ese Consejo de Mayo, que tal cual está planteado, por lo menos en los términos que el presidente lo planteó, que va a tener un representante de la Cámara de Diputados, un representante de la Cámara de Senadores, un representante del Poder Judicial, un representante de los sindicatos, un representante de los empresarios, es muy difícil operacionalmente hablando conformar un Consejo con esa característica de representatividad, porque ¿cómo hacer para elegir un representante de la Cámara de Diputados? ¿Quién es? Del oficialismo de la oposición. ¿Cómo hacer para elegir un representante de la Cámara de Senadores? Del oficialismo de la oposición. ¿Cómo hacer para elegir un representante del sector empresario? ¿De qué sector? Entonces, me da la impresión que está todo hecho, digamos, con bastante improvisación, como para que uno pueda visualizar que esto se traduzca efectivamente en la constitución de un Consejo que va a definir los lineamientos específicos de cada una de las propuestas y eso se va a traducir en leyes que va a haber al Congreso. Me imagino que va a ser más leyes que impide el Poder Ejecutivo sin intervención del Consejo de Mayo y después habré que ver qué consenso tiene el Congreso para poder avanzar. Otra de las posibles finalidades que se me ocurre, que puede llegar a tener toda esta convocatoria, en las últimas semanas tal vez, se puso por ahí un poco en duda si el gobierno de Milley mantenía todavía esta capacidad de marcar agenda que mostró durante los primeros meses de su gestión. ¿Crees que puede tener algún tipo de finalidad esto que estamos viendo del gobierno de por ahí recuperar el control de la agenda también? A ver, puede ser que circunstancialmente, porque el hecho terminó localizado temporalmente en este momento, pueda ser una instancia de avanzamiento. No creo que haya sido pensado así. De hecho, esta era una convocatoria realizada por Javier Milley el primero de marzo en la inauguración de sesiones ordinarias, que tenía como destino final el 25 de mayo y no pudo ser porque se demoraron a discusión de la ley base y el paquete fiscal, que terminó siendo ubicado, curiosamente, el 8 de julio, porque el 9 de julio y en el horario prime time, que era el que el presidente lo quería, juega la selección, entonces lo llevaron un día anterior, pero entonces, como era el 8 de julio, tenía que ser a las 11 y media de la noche para que se pueda firmar el acta a las 12. Da la sensación que hubo mucha improvisación en cómo termina derivando el acto. Ahora, eso no quita que el gobierno pueda pensar en el acto, en la firma del acta, como una instancia de avanzamiento, en un contexto donde, yo digo que todos los analistas, los observadores, nos vimos tentados de ver que en el momento de sanción de la ley bases se iniciaba un nuevo ciclo, una nueva etapa en este ciclo, porque creo que confluyeron dos cosas. La necesidad del gobierno de sacar una ley y la necesidad de la oposición de la logística de darle esa ley, que finalmente terminó forjando la sanción de estas dos leyes, pero también cierto agotamiento del conjunto inicial de herramientas de política económica que este gobierno había implementado para atravesar la primera etapa, esta etapa de correcciones de desequilibrio. Es decir, lo que creo que estamos viendo en el mercado son algunas dudas e inquietudes respecto de la sustentabilidad de este conjunto de decisiones que adoptó el gobierno en materia de política económica ya en diciembre del año pasado. Entonces, confluyeron los dos procesos. El proceso político de la sanción de esta primera ley, una suerte de agotamiento de este conjunto de herramientas iniciales que da la sensación, o constituye la sensación de que el gobierno tiene que avanzar hacia una nueva etapa, no solo en materia política y agenda política, sino también de algún ajuste y corrección en las herramientas de política económica. Veremos cómo el gobierno sale de una coyuntura, pero en todo caso, esta instancia le puede servir como una oportunidad de relanzamiento. Sí, a ver. Ahora, es curioso porque la ley y bases, tomando en consideración el instrumento más valioso en términos simbólicos para el gobierno, comenzó siendo lo que Sturzenegger quería que sea y terminó siendo lo que Franco pudo que sea. Es decir, hubo ahí una evidencia material de la restricción decisional que opera sobre este ejecutivo que no puede hacer lo que quiere, sino que puede hacer lo que puede hacer lo que le dejan hacer. Y en algún punto esto se traslada ahora a los interrogantes que plantea las pretensiones que pueda tener Sturzenegger desde este ministerio. Es decir, probablemente Sturzenegger pueda avanzar, y seguramente lo va a hacer porque tiene el apoyo del presidente, en todos los ámbitos de desregulación que estén bajo las facultades del poder ejecutivo. En todos aquellos ámbitos en donde la desregulación o las modificaciones que Sturzenegger pretende implementar requiere una sanción de una ley, bueno, para chocar contra esta restricción que requiere que en todo caso sea Franco, con su capacidad y habilidad política, de ver qué consensos puede construir detrás de esas pretensiones para que efectivamente después esas pretensiones se transformen en leyes. Me parece que un poco las dificultades de Sturzenegger van a estar centradas en eso, independientemente de todo este, digamos, vamos a llamarle esta tensión que genera el desembarco de una figura de mucho peso en el pensamiento económico del presidente y que pudiera no estar 100% de acuerdo con quien conduce la política económica de este gobierno que invita a punto. Ahora, independientemente de esa tensión, de cómo van a convivir estos dos protagonistas centrales en el pensamiento económico que pudiera tener Gregg de su gobierno, bueno, Sturzenegger va a tener que depender mucho de lo que Franco le ofrezca como capacidad de realización a sus ambiciones de la regulación. Lucas, para hacerte la última consulta te quería llevar a las veredas de enfrente porque, a ver, mientras el gobierno puede estar buscando retomar este protagonismo, en los distintos sectores de la oposición no logran todavía dirimir sus diferencias. La semana pasada vimos al PRO sacando a relucir las internas. Tampoco el peronismo parece tener todavía un líder detrás del cual encolumnarse. Quería consultarte, a ver, ¿qué dinámica estás viendo desde ese lado? A ver, es la contraparte de esta reflexión decisional que mencionábamos, ¿no? Esto es un gobierno en minoría, pero tiene como contrapartida, te diría como agravante, que en todo ese espacio opositor que complementa a la minoría, lo que hay es mucha fragmentación. De hecho, no tenemos una oposición, tenemos al menos dos oposiciones, en términos de cuál es la actitud frente a este poder ejecutivo, una obstruccionista que quiere obstruir la acción de gobierno y una más dialoguista o con predisposición de sentarse a dialogar y negociar para contribuir o colaborar con la acción de gobierno. Dentro de esta oposición dialoguista, a su vez, tenemos también mucha fragmentación. Y son los que convivían, digamos, por lo menos hasta el 10 de diciembre, formalmente en lo que era Juntos por el Cambio. Hoy eso está bastante más discutido respecto de hasta qué punto Juntos por el Cambio se hicieron, pero todos esos actores están tratando de buscar su lugar dentro de este proceso. Y lo que vimos en el PRO, que era el actor que se había mostrado más cercano al gobierno, que había acompañado casi sin objeciones las iniciativas del oficialismo, bueno, empezamos a ver una rediscusión de su lugar en este proceso. Entiendo yo como consecuencia de que el oficialismo nunca le propuso al PRO avanzar hacia una instancia de confluencia política en un mismo espacio. Es decir, no hay un acuerdo político entre Milley y Macri y la ausencia de ese acuerdo político hace que Macri quiera tener los márgenes de acción para conservar o cuidar su identidad particular y su lugar dentro de esta escena. ¿Y por qué no hay un acuerdo político? Bueno, porque para que no hay un acuerdo político tiene que haber una conveniencia de beneficios, tiene que haber un intercambio de conveniencias. Es decir, tiene que servir a los dos. Y hasta aquí, Milley se había aprovechado del apoyo del PRO, pero no le había dado nada al PRO, o por lo menos no le había dado lo que el PRO reglaba. Y ahí es donde se produce el cortocircuito que se traduce o se trasluce en este Macri presentando posiciones diferenciadas, incluso cuestionamientos al gobierno, como lo hizo en materia de coparticipación hacia la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, el gobierno no le ofreció nada alto, el PRO decidió conservar su identidad partidaria y hoy es un actor que va también a intentar querer expresar sus diferencias con este gobierno para que quede claro que el PRO no gobierna con la libertad avanza, o por lo menos no lo va a hacer hasta que no haya un acuerdo político que justifique o que exprese ese gobierno. Hay algunos analistas que estaban trazando una suerte de paralelismo respecto de que el PRO estaría haciendo a la libertad avanza lo que en su momento la UCR le había sido el PRO. Sí, pero eso ocurrió en el marco de un acuerdo político, porque la UCR formaba parte de lo que entonces era Cambiemos. De hecho, participaron de una misma eterna en elección presidencial que terminó eligiendo a Mauricio Macri, con lo cual eran miembros de un mismo espacio político, siempre con la aclaración que Macri hacía de que el gobierno era del PRO, pero que tenía una coalición parlamentaria que estaba plasmada en un acuerdo político. Eso no ocurre ahora. Es cierto que está esa tentación porque se lo vio el PRO muy oficialista en la definición de sus posiciones en el Congreso, pero no hay un acuerdo político que le dé sustento a esa relación. Entonces, creo que lo que vimos de parte de Macri fue un expresidente que lidió esa coalición y que intentó mostrar durante los primeros seis meses apoyo casi incondicional a este oficialismo que enfrentaba un desafío complejo, pero ahora le está conveniendo mostrar diferenciación. Y esa conveniencia surge porque no hay un acuerdo político contenedor de esa relación. Por lo menos así no lo quiso Binet, Macri está actuando en consecuencia y creo que veremos, creo que va a querer, a partir de ahora, mostrar su diferencia respecto del oficialismo porque en última instancia también es una forma de conservar no solo su identidad partidaria, sino su autonomía política estratégica. Es decir, va a poder a querer construir su lugar en la escena y eventualmente su posibilidad de futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!